Buenas gente, estamos en Dragon Ball Capítulo 6, si no me equivoco Lo último que había hecho había sido lo del estigma mortal Que por cierto, ¿dónde cojones? Ah, aquí está el traje También me había matado un boss y tal Y me habían dado un par de espadas Pero bueno, las voy a dejar ahí No sé qué tal se oye Porque hace tiempo que no juego a Skyrim Y sí que es verdad que cambié los cascos, tal Y desde entonces no sé si he vuelto a jugar Pues no sé muy bien qué voy a hacer en este capítulo Podríamos seguir con las principales Pero prefiero ir a hacer secundarias Y dejar las principales para el final Así que ir a explorar por ahí Podría empezar con las de Nelot también Creo que estaría bien Lo que pasa es que las de Nelot Creo que interfieren con la historia principal Creo O si no podemos hacer La misión esta Creo que era aquí en Refugio de Bujol Que hay que pegarse con los Con los bichejos enanos estos Creo que era aquí donde Bujol Te puedes alistar con una tribu que hay por ahí O con los enanos La tribu, si no me equivoco, es esta Y yo me aliaré con ellos Gilun Si vienes por lo de los Riklins Ándate con ojo con mi hermana ¿Eres uno de los guerreros de Zirsk? Eso depende de qué preguntes Yo lucho Protejo el salón Proporciono carne Y creo que podría con casi todos los amantes De los árboles de la aldea Skal Pero Kubar dice que soy una holgazana Porque prefiero beberme una jarra de agua También hay que ir a la aldea Skal En vez de entrenarme hasta la extenuación Ojalá se relajase un poco Vale Los ánimos están muy encrespados por aquí No te haces una idea Creo que Bujol está avergonzada Y que su madre no sea uno de los que más se quejan Tampoco ayuda Se avergüenza con mucha vida La Bujol es la líder, creo Hace mucho que la conoces Toda mi vida Es mi hermana mayor No te preocupes Casi nadie se da cuenta de que estamos emparentados Pero siempre procura encargarse de todo Y se siente fatal cuando algo sale Vale Pues hay que hablar con Bujol Es esta, creo La indigna ¿Qué está pasando aquí? A ver, cuéntame ¿Te han exiliado? Yo no lo llamaría así Hemos tenido una pequeña plaga De Rieglings Recuperaremos aquí el aliento Y luego volveremos al salón Cuando consiga que el resto se mueva Cuidado con esta Que es una hijaputa ¿De qué es la plaga? Rieglings ¿Has pasado por el salón Mientras bajabas aquí? Bueno, no he pasado Tan solo estamos aquí temporalmente Para reagruparnos Vale ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Más tiempo de lo que me gustaría ¿Y lo que te queda? ¿Qué está pasando? Yo no lo llamaría así No, coño Esto ya lo hemos leído Rieglings Tan solo estamos aquí temporalmente Para reagruparnos Lo que pasa aquí Es que nos han echado de nuestro hogar El salón del aguamiel En la cima de la colina Nos han... Unos Rieglings lo han tomado Hay que recuperarlo ¿Cómo pudieron venceros los Rieglings? Con tenacidad y efectivos Vaya mierda de... Cuatro bichejos les han echado ¿Sabes? Demasiadas historias Muy pocas batallas Ya ¿Y si contaras con un guerrero más? ¿Estás ofreciéndonos tu ayuda? Sí Puede que baste con sangre fresca Para conseguir que estos vagos Vuelvan a combatir Parece divertido Vale, pues movámonos Venga, vamos a ello A ver ¿Tú quién eres? Halvan Venga, vamos a pegarnos Oye, ¿por qué no me...? Vale, vale No se acaba el arma Oye Vale, vale Es que cambié un control Ahora que me acuerdo Porque tenía el... El mando... Bueno, el mando El ratón roto Así que... Controles Que era el de desenvainar Que he puesto la H Y esto tiene que estar En el botón central Vale, ahora sí No quiero que un trotamundo Es mi aventaje El espíritu Así que subamos Y acabemos con unos ricklins Elmo Vamos a por ellos ¿Dónde están? Acércate al salón Del aguamil de Zirsk Habrá que darse un buen paseo ¿No? ¿Por dónde...? No, por el otro lado Corro más que todos vosotros Ten cuidado Recuerdo una... Un troll Recuerdo una vez Que hice esta misión Y... Antes de que llegaran todos Creo que me los había cargado ya Habrá fuera también Ricklins de estos No creo que estén todos dentro Creo que si entras antes Si, vale, ahí fuera Te dan la opción De unirte a ellos Y acabar con los otros Diecisiete son A lo mejor me sale diálogo ahora Para unirme a ellos o algo No Hostia A ver, bichejos Este es el líder El líder me lo pido El líder ha muerto ¿Qué tienes? Pandeja y carne No tienen nada Ocho de diecisiete Hay más Lo que pasa es que no quiero pegar a nadie De estos A ver si se van a enfadar Doce Trece Catorce Quedan tres No los veo Esto es muy lento, tío Muerto Ya están todos ¿Esto era para tanto? O sea Mira, han hecho aquí su propio trono El cabrón ¿Puedo sentarme o no? Esto no acaba aquí, eh ¿Cómo te sientes? Ha sido fácil Me alegra oírlo Justo lo que iba a decir Ese es el espíritu que necesito en mi segundo ¿Deseas venir conmigo? ¿A dónde? Al túmulo de Rodmund Debo obtener su bendición Antes de que nos asentemos aquí Necesito un testigo Y bueno Ya sabes los descerebrados Con los que trato por aquí ¿Qué dices? Voy No perdamos tiempo Hablando sobre ello, pues Vale Pues vámonos para allá Esta gente Bueno, sí tiene cosillas, eh Pues el jefe no tenía nada Tenía una bandeja y poco más Venga, vámonos Hay que tener cuidado con esta, tío Ahora veréis por qué Es algo así como Oye, ¿por qué se me pone La tercera persona? Es algo así como La misión de Edrika esta de De los orcos Bueno Según a tu lección Si mal no recuerdo ¡Ah! Coño, ¿qué ha pasado? Un puto dragón F5 Y seguro que el puto Mirac Me lo quita No, eso no es un dragón ¿Qué cojones es eso? Sí, sí, hay un dragón No le veo Bueno, hay un dragón Y un montón de mierda más Es algo que no podía morir, ¿no? Aquí estás No tengo gritos Ahora mismo Ni siquiera Ni siquiera El fuerza implacable Creo ¿Ese quién es? A ver, se supone Ah, que esa es la tía Vale, pensé que era esta ¿Dónde coño está el dragón? Creo que el dragón se ha ido Ah, no Este dragón tiene que ser De un modo o algo Y es posible Que de una hostia Me mate No se ve nada, tío Le veo malamente Voy con flechas de mierda Creo A ver, es que si se estuviera Quieto, tío Oye, eso ha sido Un draugr O es el dragón Que hace eso También No No, tío No, tío Es que si está volando No le doy Bueno, no me ha quitado mucho Y un flechazo se ha llevado A ver la tía esta Si ayuda Voy a ver si puedo conjurar algo Si conjuro algo Lo mismo ayuda un poquito Tenía el La balista No, es que eso era de un mod También Algo que ataque a distancia Huevo de dwarven No Eso tiene pinta de ser una mierda A ver el golden knight Lo que pasa es que esto No va a atacar a distancia Lo mismo paso del dragón Directamente A ver No está muy fuerte Que yo sepa Lo que pasa es que Para darle un tiro Lo mismo me tiro aquí una hora No sé si hay algo más ahí Pegándose con el dragón Joder Mal momento para hacerme eso Se está pegando con algo No sé lo que es ¿Qué has matado? Un cazador ¿Dónde estás? Qué pena no tener el desgarro de dragones Tío Que debería tenerlo Pero bueno Como tuve que empezar de cero el dragon board Pues perdí todos los gritos Y todo Lo mismo debería haberlos pillado Por consola O algo ¿Cómo cojones subo ahora? Si no veo nada ¿Quién eres tú? No te llamo para que estés ahí escondido Baja, baja Venga Esta es la La buena oportunidad Voy a curarme No me ha quitado mucho Pero Hostia eso Eso sí que me ha quitado Oye ¿Por qué no me estoy curando? Ah vale Que tengo que soltar Me he enfrentado a dragones más fuertes Hostia ¿Ha pillado a Bullol o a quién? Espero que no haya pillado a la tía Si no la revivo ¿Esta quién eres? No vale La tía creo que no muere Hostia ¿Se ha curado el cabrón? ¿Cómo que se ha curado? F5 No me jodas Que encima se cura la salud A ver si con esto le hago más daño Tampoco mucho Hay que curarse Como me agarre Me mata A ver si no se vuelve a curar El cabrón Esta por lo menos No puede morir Por lo que parece Baja Baja No veo una mierda Estoy parando al voleo No Y la otra Cazador Conejo Rieklin ¿Dónde está la otra? Ahí está la otra No se ve nada tío Pero nada Venga que queda poco Seguramente el alma Me lo quite mira Lo que también es otra putada Creo que ya No puede volar Abundante Abundante Ha palmado ¿no? Si, si, si F5 Ah mira Me está dando el alma Pues pensé que me lo quitaría Mira Oye ¿Y dónde coño está el dragón? ¿Y el dragón? ¿Ha desaparecido así porque sí? Ah vale Está aquí ¿Qué tiene? Escamas de dragón Flechas Gran Sting Azul luz Con poder de ataque Oye Está guapa la espada Curación A ver Salud No sé qué Todo 300 puntos Parar de Parar de curarse Continúa los efectos O algo así Blessing Indignación Vale Eso lo leemos Aunque creo que ya lo tendré Vale Eso ya lo tengo Ya pero el arma Es mejor que el mío ¿no? 101 y 118 Es a dos manos También Y tiene daño por Descarga si no me equivoco No Por escarcha Vale Vamos a ponerlo en favoritos Este Gran Sting Pues nada Arma nueva Ese es el libro Que acabo de tirar ¿Dónde está la tía? Ahí está No Esa no es ¿Quién eres tú? Cazador Pues La tía lo mismo Se ha metido ya Para adentro O es esa de allí Si es esta Venga vamos Todo dispuesto Para entrar Todo dispuesto ¿Qué es este lugar? La tumba de Rothmund Fundador de Thers Apartó a un grupo De auténticos guerreros De la vida tranquila De los Skull Para que conociesen En el mundo salvaje Para que sintiesen La puntada del frío Y el acero Sé que Suena un poco absurdo Es así como está escrito En los libros Y esa frase Se me ha quedado grabada ¿Qué va a pasar allí? Cuéntame Así que una hacha nueva Si es buena Si es buena me la quedo Claro Vamos a combatir a su fantasma No, no Nada por el estilo No necesita enfrentarse A nosotros Para conocernos Siempre ha cuidado De Thers Y nos ve desde más allá Y en mi caso Dado que ya me ha Considerado honorable Será solo cuestión De que recuerde Por qué me bendijo Anteriormente En serio No estés tú tan segura Esta va ahí Con mucha fe Y ya verás El chesco que se va a llevar Quiero hacerlo No perdamos el tiempo Entonces Hostia La espada es más grande Que ella Bueno Y que yo Pues parecía de De descarga Hombre Seguramente Encuentre armas mejores Esta arma No es del juego en sí Esta viene con un mod Supongo que será El El magic colorful Que te mete Pues Bosses Dragones Y mierdas Pero vamos Yo os digo Que del juego base Esta espada no es ¿Es aquí? Y yo paso de mojarme Sigamos avanzando Tú primero Mójate Hija puta Vale Ya no hay agua ¿Hay alguien allí? No Hay una Ah El hacha Espera Espera Voy a mirar esto Ganzúa Oro y flechas La bendición Puedo llevarme Creo que no te deja No El hacha No te la puedes llevar Creo ¿Buscas mi bendición Para liderar Zersk? Sí Soy yo Bullion Me has bendecido En el pasado Y ahora He limpiado El salón De Ricklins Y se lo he devuelto A sus legítimos dueños Y menos mal Que ha pasado esto Pero yo siempre He observado Y sé que ha sido Tu falta de dureza Lo que ha desencadenado Tu exilio Has permitido Que tus guerreros Se debilitasen Mientras aumentaban Los peligros A tu alrededor Entonces ¿No tengo liderazgo? No No Ni tampoco hay nadie Entre vosotros Que pueda servir Para ser una banda salvaje Es mejor no tener líder Que tener a uno Que no merezca la pena Vaya chasco Te has llevado Y tanto ¿Cómo ¿Cómo te hace sentir eso? Vergonzoso Pero supongo Que esa era la idea Debo regresar A Zersk No me importa Lo que diga Rodmund Necesitamos un líder Y sigo siendo La persona idónea Para el puesto Tal vez ¿Piensas contravenir Los deseos De Howard Rodmund? Mira lo que nos ha pasado Bajo su atenta mirada Bendijo a todos Los líderes Que nos han llevado Hasta esta situación Asume tus errores Tía Nosotros seguimos vivos Es hora de iniciar Una nueva tradición En Zersk Y yo me encargaré De ello Tan solo necesito Que me cubras Las espaldas Ni siquiera Tienes por qué mentir Pero no le cuentes A nadie Lo que has oído Se lo voy a contar Si le digo Que nadie se enterará No pasa nada Pero Si le digo Que no puedo permitirlo Nos pegamos Y es lo que vamos a hacer Venga, venga Vamos a probar Mi nueva espada Joder Si te he quitado Media vida Tía Venga, venga Ataca Ah, bueno Si bloquearlo Tengo al máximo Yo también Combate fácil ¿Eh? Venga, venga No me pega, ¿no? Si, ahí salta sangre Es que lo hago tarde Vamos a practicar con esta El bloquear Esa ha sido buena Esa no Y a tomar por culo Ya verás cuando Se enteren de que me he cargado a esta Tiene lanzas No tiene gran cosa ¿Dónde está? Aquí está la cabeza Jo, qué pena No poder llevarme la cabeza Y enseñarse a la macho Bueno, puedo, ¿no? Pero no podría salir de aquí Con la cabeza Puedo ir hasta la puerta Con ella ¿Ahora qué? ¿A quién lideras ahora, eh? Oye, este arma va por magia, ¿no? Yo creo No Ahora, ahí Ahora agua Vámonos de aquí Combate fácil Pues nada Hay que avisar ahora De que De que no la hemos cargado Creo que se enfadaban conmigo Si no me equivoco Pero no me atacan Ni nada A ver Vamos al No sale la misión La misión en teoría Ya está completa Salón Aquí En teoría La misión ya está completa Pero bueno Creo que te dan algún día algo, ¿no? Hola Bueno, estos están drogados ahora Es verdad Espero que no todos ¿Cómo se ha ido ahí fuera? ¿Dónde está Bujol? Bujol, ¿eh? No es tan sencillo Hrodmuth rechazó a Bujol ¿Lo dices en serio? ¿Cómo ¿Cómo se lo ha tomado? Un poquito mal, ¿eh? Me atacó y tuve que defenderme Ah Entiendo Espero que Combatiese bien Fue ¿Reconoció Hrodmuth a alguien más? ¿Fuiste tú? Es por eso que Hrodmuth dijo que aún queda mucho Para la llegada del próximo jefe de Zirsk Sea pues Haré lo posible por mantener el orden en el salón Hasta que llegue ese día Mira Sé que solo te estabas defendiendo Y dado que nos ayudaste a recuperar el salón Por esta vez haré la vista gorda Pero yo en tu lugar no volvería a asomar el rostro por aquí ¿Estamos? ¿Y si no qué? Me apartaré de tu camino Procura hacerlo ¿Cómo dices? ¿A que me los cargo a todos? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Joder Quita la magia, coño ¿Cuántos sois? Toma, hostias, gilipollas Eh Que no se enfada La mente ociosa duerme Que te estoy pegando Ahí está Creo que está sangrando ¿Qué coño voy a estar sangrando? Bueno, apuñetazo para acostar, eh ¿Te imaginas que me lo carga a puñetazos? Estoy pegando puñetazos a la espada, eh Bueno, a la hacha creo que es, ¿no? Sí, un hacha Oye, ¿estás tú solo aquí? ¿Y lo demás? Escaparados de mí ¿Cómo que no? Ven para acá Oye, no hay más gente aquí, tío Este ya no me da misión ni nada Así que me da igual, eh A ver, si saco la espada Te voy a fundir en nada Te voy a aplastar como un bicho Lo tomad por culo Hola, media vida De un espadazo le mato, eh A ver, ese puñetazo para arriba A ver si hay alguien más por aquí Había uno fuera, el Elmo ese Pues has muerto igual que la otra ¿Qué llevas? Cubar Nada Aquí ya no queda nadie, tío Pero si eran un huevo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Que están todos fuera? Oye, estos no sé si me daban Alguna misión secundaria, eh No me suena, la verdad Vale, están... Vamos a esperar un poquito Porque... Creo que están ahí poseídos A ver si ahora por la mañana Vuelve a estar el salón Lleno de gente No tienes ni idea de lo agradable que es haber vuelto ¿Qué tienes a la venta? Mejor es armas y armaduras A ver qué tiene Cuero, tal, tal Flechas Dame de aédricas, de cristal De stalrin, de ébano Y élficas A este no lo voy a matar Porque me conviene tenerlo por aquí Vale, a ver si me dice algo ¿De dónde sacas las materias primas? Y yo Unos cuantos entre los escala No hay mucho metal en la isla Pero podemos encontrar lo que necesitamos Cuando lo necesitamos ¿Has podido volver a encender la fragua? Esas cosas lo han llenado de líquidos Para sus bestias Elmus me ha ayudado a limpiarlos Pero el fuego... A lo mejor me da misión No es tan bueno como solía ser Pero al menos yo sigo siendo ¿Vuelves al trabajo? Limpiar la forja ha sido lo más fácil Pero esos malditos Ricklins Se han largado con casi todos mis materiales No puedo forjar del aire ¿A ti te gusta ir de aquí para allá? Sí, vale, me da misión Si te topas con stalrin o ébano en tus viajes Tráeselos al viejo Halvard Nos ayudaremos mutuamente Vale, pues ya sé lo que voy a hacer Ya vale 10 trozos de stalrin y 15 de ébano, vale Este vendía ébano Lingotes Lo que pasa es que él tenía ébano, ¿no? Ah, sí, no, tiene lingotes Vale A ver, ¿cuánto es? 10 de stalrin y 15 lingotes de ébano Vale, vamos a ir a por ello ¿Dónde puede haber stalrin? Eso es más jodido Había un yacimiento de stalrin Pero creo que necesita una misión Vamos a la mina esta Creo que la mina Si es la de roca del cuervo Aquí había ébano, seguro Pues no, porque mira lo que te pasa por venir aquí Que mueres Se pone chulito Lo que no sé es si tengo algún pico Carbón Hierro Me llevo el pico por si acaso Buenas tardes Está más duro, cabrón Fácil Ese está muerto Yo no le he matado Eh Ah, vale Cuervos, coño ¿Qué es esto? Ostra, pero no sé qué Ahí veo a alguien, creo Hostia, me patina un poquillo Lo que es el ratón, eh A ver si podemos sacar ébano de aquí Tú, al suelo A ver Te mato hace una hora Así que deja de chillar Pociones No veo nada para picar aquí, eh Hostia, piedras Creo que aquí no hay misión ni nada, ¿no? Arde, hijoputa Te estás quemando, gilipollas Aquí está el rim No va a haber Eso seguro Está el rim No creo que haya Pero... Yo no Te voy a testificar Pero ¿a quién vais a barrajar vosotros? Es rápida esta espada, eh Para ser a dos manos va bastante rápida No, que va No te he hecho nada Te he matado nada más Hola ¿Hay alguien en casa? Muy fácil Muy fácil no Y sacar el está el rim de ahí Creo que no se puede No se podía hacer eso Me lleva un farol de mierda No veo nada para picar tampoco, eh Yo Buenas tardes Que no me gusta que me hagan eso Coño, me cargo al otro, ¿sabes? Hostia, que me caigo Eh, a que me queda bloqueado aquí Hostia, a que me queda bloqueado Ahora ¿Dónde estás? Para atrás ¿De quién? ¿De Segura? O sea Estos idolatran al Al dios loco ese Tenemos camino por arriba Y por aquí O comunica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Coño, ¿qué hay otro ahí? Vas a meterle el flechazo a este Que no, que no Que no hay nadie River Lord No sé si Vale, ahora sí Hola Y yo aquí Hijo puta Se ha bloqueado bien, eh ¿Qué tienes? Este es el líder, ¿no? Llave de la sala del tesoro Aquí creo que no había Ninguna misión, ¿eh? Joder Me estoy llevando toda la mierda Por llevarme la mierda Granate No hay trampas Escudo enano de escarcha Mandoble de no sé qué Oro 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 Vaya mierda mina, ¿no? Que no hay nada No hay nada de minar Vale Creo que había otro camino Por el otro lado Aquí no hay nada más ¿Y esto qué hace? Vale, no quería tirarme Esto es el principio Yo creo Coño, un cofre aquí abajo Que feto no, coño ¿A qué me ahogo? Ah, vale Que no he subido todavía Sí, esto es por donde he entrado yo Al principio Voy a mirar el otro camino Que me he dejado A ver si hay algo interesante ¿Por dónde coño era? Era bajando, ¿no? Vale Espérate que me estoy perdiendo Era por aquí Más piedras Que no han caído antes No lo puedo mover Nada por ahí abajo Habíamos cruzado esto No veo nada Para picar, tío Yo quería Ébano Está al reino Algo A ver En la mina de roca del cuervo Sé que hay ébano Y también sé Dónde puede haber Staldring Lo que pasa es que No quiero ir a esa zona Porque Se desbloquea Mediante misión Y Hombre, lo mismo Puedo ir ya, ¿no? Espérate El camino era otro Era por aquí arriba Puedo ir mediante misión Pero, claro No me interesa Hacerlo Y que luego joda la misión O algo Esto lleva Ah, mira Un cofre Pues nada No había más En el otro camino Era el cofre ese Vámonos de aquí Hasta luego Así me acuerdo Por dónde se salía Aquí podría sacar leña Aunque no sé Para qué coño Quiero leña A ver Lo mismo me viene bien Tener un poco de leña Reservada en casa O algo Que yo sepa Se usa para Crear las casas Estas de Hellfire Pero ya está Venga ya Pírate Anda No corten más Por aquí abajo No habrá nada, ¿no? Eh, aquí hay un camino Estatua de Nivella Lingotes de Oro Esto de Acidal Lo mismo lo hago Bueno, me acabo de saltar la misión Lo mismo lo hago para el siguiente capítulo Lo que pasa es que es bastante pesado Y para hacer esa misión Voy a tener que hacer bastantes cortes Y bastante cosa Porque es que hay que ir haciendo cosillas Y luego ir esperando Y es mucho lo que hay que esperar Eh, eh Por aquí arriba Por aquí no Iremos dejando por aquí el capítulo ya Vale, estos son los primeros Estamos cerca de la salida Carbón, vegetal, nada Pero en serio Que no hay nada para picar En una mina En fin Pues nada, lo dicho Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!